Bueno, el frente llegando a Cruz de Tejeda Ya está evacuado Por ahí quedaba alguna persona por dentro Pero en principio está evacuado Bien, viene bastante fuerte Y me temo que aquí vamos a tener algunas pérdidas Vale, ya se saltó Hay poco secundaria al norte De Cruz de Tejeda La posición está perdida La posición está perdida Gracias por ver el video Gracias por ver el video